¡Está flujo! ¡Está valiente! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué recibimiento! Es que no estar acá, porque yo estuve en un móvil hace un montón de tiempo cuando sacamos a Mía Remix con Cami Lachma. Es cierto. ¿No es la primera vez que estuve en el piso? Estoy reemocionado. Hola, mamá. Sacás fotos del sprint de pantalla. ¿Y se emocionan también viendo el videoclip? Ay, Celia. Trabajo cuando quedás pronto. Sobre todo porque uno recuerda las situaciones previas y todo para la grabación. Nos divertimos mucho. Cuando laburás con una amiga es como... No laburás. Nos reímos todo el programa. De hecho, el productor y el filmmaker decían chicos, dale, graben, concéntrense, saquen la toma. Nosotros estábamos tipo tentados. Y te caen una risa para cámara y una risa que no. Bueno, todo el tiempo tentados. Pero bueno. Bueno, en los videos va esa risa porque de repente no sale. Claro, no, no. Igual, yo no puedo. Yo si me río, me río. Es como que no me sale para cámara reírme. No, yo... Si es carcajada, sale mi carcajada con todo. Yo he aprendido, pero bueno, con un amigo te reíste, te entras tipo... Por todo, por todo, como aquí en Guaraná. Claro, pero bueno. Fue una muy linda experiencia, de verdad. Compartí esto con Anita porque a mí pasaba que yo la admiraba siempre como catata folclórica. Ahora ya no, después del video. Ahora ya no, ahora ya en la banco. No nos llevamos muy bien, no nos miramos a los ojos. Pasó eso como de que la admiraba un montón de folclore y tenía muchos amigos. Ya en otros momentos había hecho buena amiga remix de mezclar otro género. Dije, tú ganas algo de folclore. Justo saco este disco gaucho pop que sale ahora a fin de mes. Dije, tengo que tener una canción con una folclorista. Justo la vida, laburamos juntos, qué sé yo. Y fui con un miedo a pedirle, tipo, che, Anita, tengo una canción que sea tan ello, que es folclore brasilero. Capaz que te copa, te la mando y fue como... Y enseguida la escuchó, fue tipo, eh, me subo, eh, voy, no sé qué. Como, fue natural. ¿Por qué volvió a pasar? Porque contamos lo del viaje a... Tuvimos un viaje a... Contále, sí, dale. La canción tiene una historia verídica. Nos fuimos de vacaciones con la fiesta Brech que nos llevó a Tacuarembó a bailar. Bueno, ahorita ustedes la ven muy folclórica, muy... Pero, está como dancer. Cinco de la mañana en la bajada del escenario, está corio en el escenario. Los dos ahí. Los dos. La multitud y nosotros arriba del escenario, ¿no? Era Tacuarembó, imagínate, nos fuimos de una fiesta pop a la mitad de Tacuarembó. Y en el viaje yo estaba medio Marile Amores y le hablaba, y era como... Amigo, ya te dije, ya otra vez te... O sea, como... Volviste a tropezar. Otra vez, pero, amigo, pero te está ahí... Si no te contestas porque no te quiere, amigo. O sea, era como... Viste, está necesitando el coaching del amor. El coaching del amor. Estoy, estoy, ¿eh? Cuca tiene un coaching del amor para recomendarte ante esos casos. Me sirve. Bueno, así que así arrancó, volvió a pasar. Volvió a pasar. Y bueno, cuando salió esta propuesta que dijimos, tenemos que hacer algo juntos, también es como buscar la canción, porque decís, hacemos algo juntos. Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un folclore? ¿Y yo me voy a poner el poncho? ¿Cómo va a ser? Entonces yo me hice un viaje a Música Mundo, que es un congreso de música en Brasil, que es en el centro de Minas Gerais. Y ahí conocí a Sertanet. Y dije, este género es increíble. Me encanta. Cuando empecé a googlear, folclore Brasil, le dije a leer eso. Claro. Y además, dentro de la playlist mía diaria, es de lo que más escucho. Y cuando me hacen la propuesta, digo, pero amigo, es... Una de mis estilos musicales favoritos. Genial, me encanta. Y sabíamos que era un desafío, porque Uruguay... Y nunca la de acecho. Nunca. Entonces, estaba bueno. Y te gustaría seguir incursionando por ahí. O sea, seguí con este género. Marilia Mendoza, ¿eh? De repente, Marilia Católica de Brasil era el que falleció, Marilia Mendoza, que se cayó en el avión, ¿se acuerdan? Que fue un coso. Sí. Bueno, falleció en el avión, ¿qué voy a decir? Ella es como la reina del Sertanello. Y cuando le pregunté a Anita, Anita, me dice, yo escucho a Marilia Mendoza, y bueno, y ahora como que le hago chiste, como que ahora puede estar la Marilia Mendoza Uruguaya, porque estás un género que... Mucho en Artigas, más sobre... Claro, pero acá de repente no. Más al norte se conoce, pero... En realidad, ¿qué pasa? Acá hay muchos grupos de cumbia del interior, como conocemos acá, La Charanga, que agarran muchas de esas canciones y las versionan al español y les ponen como una basecita más de cumbia. Claro. Pero es como muy similar también. Sí, hay otras también que usan mucho género brasilero. El Fata tiene mucho mezclado también en la música brasileña. Vos te inspiraste mucho en bandana, ¿no? Yo soy una sexo bandana. Sí, la estoy tatuada. La estoy, me la muestro porque para mí nadie me cree. Entonces es como que me dicen... ¿Y cuándo fue ese tatuaje? ¿Cuándo te lo hiciste? El año pasado. ¿El año pasado? El año pasado. Es que es muy loco, pero yo entiendo que para muchos, como bandana, como que se asustan. Pero lo que pasa es que cuando llegué chiquito, para mí bandana era como mi refugio. Era como el lugar donde yo estaba recontento. Era el pop, para mí era la música donde yo lloraba con las canciones, no sé, era como... Te sabías todas las coreografías. Exacto, todo coreo. Te bailaste. Mi música hoy, si bien tiene funk brasilero y mezclado con pop, tanto que los visuales, vos mirás un video de bandana y era puro visual. Entonces, para mí hoy en día, es la banda que me inspiró muchísimo. Si bien me gusta Lady Gaga, Anitta, otros artistas que me inspiran, bandana fue como... Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer pop? Así que hasta el día de hoy, bandana es como esa banda que cuando tengo que escuchar solo para volver a mí, me pongo, viste, a escuchar bandana y vuelvo a ese niño interior que me protege. ¿Y cómo sigue esto? Esta es una de las canciones que decías... Esta es una, saqué gaucho pop, estuvo Mimosa y, bueno, la volvió a pasar. Y tengo unos temas más para sacar y sería como el disco del gaucho pop, que es esta historia que, bueno, que es un poco... Mi padre es un gaucho, entonces yo digo que soy hijo de un gaucho bautizado por la princesa del pop, que es Britney, entonces siento que, bueno, un poco es... Claro, yo me quería las criollas, imagínate, las criollas de campo en el IgMAS escuchando Britney y bandana, era como... Escuchaba pop y miraba el gaucho montando la troca. O sea, no es compatible. No era compatible. Entonces, en realidad sí, porque yo me quería así, ¿entendés? Como consumiendo una cosa, pero haciendo otra. Bueno, ahí voy a estar mirando el video de gaucho pop, que si vos observás, esto necesitaba muy pop, ¿viste? Pero utilicé como, bueno, mucha mitología del gaucho, el mate, aparece mi papá en este video también. Así que nada, para mí es como... ¿Y te gustaría hacer alguna otra colaboración? Sí, tengo muchas ganas. ¿La tenés pendiente? ¿Sabés con quién ya? ¿Ya hablaste con esa persona? Ya estoy. Tengo ganas de, ¿por qué no, hacer algo con bandana? Que es el... Bueno, hola. Sería un poco como yo sueño para... ¿Y es que viste eso? ¿Tenés algún contacto? Ya estamos en conversación. La salida es, bueno, fecha de agenda, pero bueno, a mí me pasa mucho como que me gusta colaborar con artistas diferentes, como, ¿viste? Esta cosa de... Me pasó con Anita, me pasa con todos, como esta cosa que quiero... Me coparía si algo con, no sé, con alguien del Rock Nacional, ¿viste? Como... Vincularme, me gusta el estudio, ¿viste? Esta cosa que te metés en el estudio. Con Anita me pasó que de repente toda la canción era una toma sola, ¿entendés? O sea, cantó una toma toda la canción. Claro, tiene una voz que uno de inseguro, tipo, no, tirale a nuevo, tirale a nuevo. Y ella entró como... Uy, como... Ok, aprender también de eso, ¿no? Como la seguridad del estudio. Pero sí, me encantaría de uruguayos. Siento que hay muchos artistas que complementar el trap, ¿viste? O el rock, o que no te imaginás, ¿viste? Esa junta de alguien como medio molesto, medio malo. Yo dije... Claro. Anita, fin de semana se viene... Mañana te va. El festival de... Mañana. Sí, bueno, arrancamos con la temporada de festivales. Ahí estaba escuchando hace un ratito que estaba Cacho. Es impresionante el escenario que han montado para estos 50 años del festival de folclore, que en realidad ha sido el festival que a mí me consagró dentro de... Claro, el premio Revelación en 2017 y el charrúa de oro. Y bueno, y esta edición, si bien tiene artistas internacionales que no han sido charrúa de oro, es una edición de charrúas de oro. Entonces, la mayoría de los artistas que están ahí, todos hemos tenido esa distinción, ese reconocimiento y bueno, llevo un show que está recontratrabajado. 50.000 personas. Nada. A veces un poquito más. Fue lo que dijo Carmelo, ¿no? No dijo 50.000. 100.000. 100.000 dijo. Sí, por eso digo 50.000 y a veces un poco... No, 50.000 por dos digo, cada día. Divinieron según la cuenta. Una cosa que me parece importante decir es que lo hablo siempre con la Anita, que hablamos interno de que esa cosa es apoyar a los artistas locales que a veces pasa mucho que vienen de afuera y pagan la entrada y un artista acá y la verdad es un laburo que hacemos, digo, el audiovisual es muy caro en Uruguay, movernos entre vestuario, maquillaje, entonces todo, mover un equipo es muy costoso, entonces, nada, a veces lo hablamos como ese precio que se paga por hacer música acá. Nosotros tenemos un equipo, mi manager, que es como un amigo, un hermano que me protege, Fabi con Anita que nos cuidan también emocionalmente porque es una carrera difícil. Entonces, nada, para mí es importante decir a la gente que cuando esté Anita que vayan a verla, que vayan, que realmente elaboramos un montón para dar un buen show, que no le faltamos a respeto al público y que queremos que también Uruguay tenga a sus mejores artistas en las grillas principales, ¿viste? Que es un poco lo que elaboramos, ¿no? Sí, totalmente. Estos festivales son hermosos, ¿no? Son divinos, además el acercamiento con la gente y lo que está bueno es que... El clima que se crea, ¿no? Que es muy familiero. Claro. Va toda la familia y el estilo musical que hay es bastante variado también, que es lo que digo siempre, el folclore le abre las puertas a prácticamente todos los estilos musicales. a los géneros. Y sin embargo, vos ves en otro tipo de festivales y no hay artistas folclóricos que estén. Entonces, bueno, también de un cinchón de orejas ahí para... Claro. No sé, para los organizadores de otro tipo de... Bueno, ¿qué declaración un titular? No, pero está muy bien, obvio que sí. Anita, ¿y cuándo te vas? ¿Hoy de noche? ¿Mañana? ¿Cuándo es? Mañana a las 4 o 5 de la mañana. Arrancás con todo. Sí, porque tenemos frases de sonido temprano, todo. Y a mí también me gusta, sobre todo cuando son espectáculos que llevan mucho trabajo y que tienen una magnitud de público bastante importante. Nada, trato de descansar porque sé que la adrenalina y la energía... Claro, te pone en otro lugar. Claro. ¿Y cómo sigue el año para ustedes? Bueno, yo sigo con los festivales hasta abril, más o menos, y después, bueno, con la gente de Bizarro, trabajar porque este año, si Dios quiere, ya se viene el disco y, bueno, hay mucho por trabajar, por armar, y también armar la presentación del disco en la temporada de festivales próxima. Claro. Entonces es como... Claro. No se para. No para. Siempre. Es un revolcón. Ya te caíste, es un revolcón. ¿Tábitos? Nada, yo publicar el disco Mi Primar Bebé que va a salir y la idea es, bueno, poder salir ya para afuera del país, un poco proyectarme ya con todo, sacar este disco acá para presentar este auto pop al mundo. Así que, bueno, ya estamos como en tratativas para presentar en otros lugares y poder salir que un poco también mi público es bastante acotado, yo un pop va un poco más cerrado, entonces entendí también que, bueno, que es momento como de, si quiero vivir realmente de la música, tener que volar un poco para poder crecer afuera. Así que este es mi año de volar. A volar. Muchas gracias. Lo mejor para los dos, sexas, gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Pausita.